El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. El sábado, el Frente Frío Nº 52 se ubicará al oriente de la península de Yucatán sin afectar al país, mientras que la masa de aire frío asociada mantendrá evento de norte, con rachas mayores a 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo dichas condiciones al final del día. Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país. Originará vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora y tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, en tanto que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia. Además de vientos de componente sur, con rachas superiores a 50 km por hora en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Ya durante el domingo, el nuevo frente frío número 53 recorrerá lentamente el noroeste de México, ocasionará potencial de vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora y tolvaneras en dicha región. ¡Gracias!